... ¡Es que la buena maníada! ¡Me vas a... ¡Isterá! ¡Manera! ¡No! ¡No me vas! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Pues tu nieta! ¡Que está enfadadísima con su hermano! ¡Algo le habrá hecho el enano ese! ¡Uy! ¡Mi chiquitín! ¡¿Y qué va a hacer?! ¡Si él es un santo! un santo enano, abre la puerta ni loco no abras mi vida que vamos a ayudarte quieta, quieta que tienen que resolverlo entre ellos claro como que tú de pequeña no me castigabas ni nada enano claro que te castigabas estabas todo el día chinchando a tu hermana mayor todo el día que pesadilla de niño yo, yo no si yo era una santa te vas a enterar, voy a tirar la puerta no vas a poder Daniela, no lo hagas que te castigo pues que abra la puerta pues déjale ni una vez ya, no al pobrecito no lo voy a dejar esa es mi niña pues tu niña no ha conseguido entrar y encima va a estar castigada una semana y de su paga va a salir el dinerito para arreglar la puerta pues sabes que te digo a ver que ese niño es igualito a ti todo el día molestando a su hermana y dale y dale y dale ay mi chiquitín lo que dices de él un santo que es un santo y sabes que también a ver que que tú hoy vas a ser la hermana mayor de Daniela y yo le voy a decir que te haga todo lo que le haces a tu hermana para que sepas lo que es sufrir ser una hermana mayor yo a mi hermana la trataba como una reina como una reina la tenía au au mi brazo pues no haber intentado tirar la puerta guapa mi niña ven aquí que hoy se va a enterar tu madre hoy se va a enterar tu madre mira mira haces lo que quieres pero dejar en paz a mi chiquitina uy mi móvil que me llaman uff me duele ven aquí chiquitina que hoy tu madre se va a enterar de lo que es tener un hermano menor como él y como era ella si si hoy tu madre va a saber lo que es tener un renacuajo maloliente como hermano si venga vamos a organizar todo nuestro plan de habitación si si que no que no que se lo juro que yo lo hice jefe que se lo prometo venga vamos a empezar que se lo juro que lo dejé enviado y puesto en la carpeta estaba metido en la carpeta que si vale chiquitina uy espera vale vale espere que es que no me enciende el ordenador no se que le pasa debe de estar sin batería voy a ver si lo puedo enchufar chiquitina póngame en altavoz que le voy contando yo a la junta uuuh chiquitina ahora está hablando con toda la junta que son los jefes de los jefes de los jefes no solo con su jefe ahora es nuestro momento si veisada pues por eso que sepa que lo que es que la chinchen buenos días a todos les voy a resumir el informe que hemos realizado y ahora mismo en 5 minutos van ustedes a poder verlo vale pues el informe nos dio un resultado de balance positivo este es el mejor momento a la de 3 gritamos vale vale pero también nos indicaba que tenemos que tener mucha precaución con las acciones que poseemos de varias empresas porque pueden 1 2 1 y 3 aaaaa aaa aaa que pasa jajajaja perdón disculpen disculpen el grito es que jajajaja bonita jajaja p'rrrr os vais a enterar es que es que mi madre pues está un poco mal de la cabeza y tiene episodios complicados y hoy no está a su cuidadora así que pero bueno perdón disculpen por la interrupción y por el grito vamos a continuar si mal de la cabeza yo sí claro perdón perdón mire ya está el ordenador operativo justo ahora mismo voy a juntar el informe a la carpeta y ustedes mismos van a poder ver y evaluar todos los resultados ahora mismo voy porque ni la desenchufa que desenchufes el ordenador corre corre eeeh eeeh que pasa ha muerto ha muerto jefe no no mi madre no ha muerto pero va a morir muy pronto sí enviado eeeh sí ahora sí debe de estar ahora mismo le debe de estar llegando si cualquier pregunta pues ustedes me llaman venga adiós hasta luego chufa eso jajajajaja mmm otra vez mi jefe me llama Dígame ¿Cómo? Que mejor que vaya a la oficina Que van a hacer una pausa para comer Y que mejor que estén allí para que no haya incidentes Y ya les expliqué yo a la junta Vale, vale, perfecto Pues ahora mismo voy para allá Adiós, chao Daniela ¡Enchufas ahora mismo! Vale, vale Y tú mamá Vas a sufrir, pero de verdad Ay, hija No es para tanto Que no es para tanto Ahora tengo que irme a la oficina Ir a mi día libre El informe no está No me digas Que al desenchufar Se ha perdido Se ha borrado ¿Dónde está mi informe? Dani, corre, ven, ven Vale, vale Oh, oh Está aquí Mira Voy a tomar una tila Para calmar estos nervios A cambiarme Y me tengo que ir a la oficina Vale, vale De verdad Que casi me da un infarto Amo, tengo una idea ¿Qué se le habrá ocurrido a esta? Y ahora A elegir la ropa Anda mamá Ya que estás ahí Por favor Hazme una tila Hazme una tila Tú que tienes malitas A ver como yo Mamá Baile, baile Te la hago Te la hago Te va a gustar Ja, ja, ja Voy a ver Que encuentro algo de ropa Oh Hija Ya tienes la tila Aunque está muy cargadita Ay, ya está lista Pues es que aún no me he cambiado Mejor tómatela ahora No vaya a ser que se te caiga Te manches o algo Pues tienes razón Yo siempre la tengo Hija Me voy Gracias mamá Es fuerte ¿Dónde vas? A dejar esto de nuestra Y mamá Lleva algo especial ¿El qué? Su colonia Que lleva Bacetida ¿Un bacetida? Pues sabes que Que yo en la tila Le he echado de mis pastillitas Para dormir Pues se hace el efecto Sí, sí Pues venga Mételes en el bolso a tu madre Y vente conmigo Que he preparado Lo mejor para ahora Venga Déjalo Y vente Se va a enterar Se va a enterar Danela Ya es el gran momento ¿Vale? Tú Graba Graba chiquita Vena ¡Vera! Que ya son las 4 de la tarde ¡Despierta! Que ya has dormido No se entera Ya verás como si ¡Eh! ¡Llega tarde! ¡Tarde! ¿Qué pasa? Mira, hija ¡Que te has dormido! ¿Eh? ¿Dormido? ¿Pero si tengo que exponerla a la junta? ¿Qué me ha pasado? Pues venga, venga ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho vosotras dos? ¿Qué me habéis hecho vosotras? ¡A ver! ¡Aa ja! ¡Os voy! ¡Mi colonia! ¡Es que me tengo que arreglar! ¡Me tengo que ir ya! ¡Ah! ¡Qué pinta! ¡Aa ja! ¡Qué oye gowide! ¡Aa ja! pero bien menos mal que en el coche tengo maquillaje y algo de ropa decente y del olor que vas a ver pues el olor espero que se quite con las pantomillas bajadas porque esto me cuesta el puesto esto me cuesta el trabajo porque seguro que le habéis hecho algo cojo uno que haya por ahí meto mi suero y se acabo qué pintas mamá horrible así sabes lo que es tener una hermana pequeña eso es muy bien chiquitina somos un equipo no no no